El Dr. Negres Mosquera, cualquier parecido con un payanés, es pura coincidencia, ¿no? Más o menos, sí, pero eso no es culpa de uno, eso es culpa del amor del papá y la mamá de uno. Sí. Hubiera podido ser otro, pero pues mi Dios quiso eso y aquí estamos, en el mundo. Sí, mis papás, porque mis papás se fueron en el 65 y en el 72. ¿Y por qué se fueron? Porque mi Dios tiene sus designios y ese fue. Y así es la vida. Dura, pero es la vida. Sí, señor. De todas maneras, dejaron una familia muy bonita, hombre. Sí, con ganas de trabajar y con ganas de ayudarle a la gente y de servirle a la gente. Sus hermanos han brillado con los propios. Sí, cada uno es juiciosito, cada, como decimos en la casa, cada loro en su estaca. Y ahí vamos. Uno que estuvo vinculado a la política, lo conocí como congresista. Sí, Felipe que ha litigado toda la vida y en eso se defiende, en el derecho. Claro. Lo que hemos hecho siempre. Dedicado a las faenas, además. Hombre, sí, muchas faenas, muchas, bastantes. Pero más faenas que usted no tiene nadie en Colombia porque a usted le tocan, de pronto, los chicharrones más bravos. Por ejemplo, el tema carcelario es el tema más difícil que uno pueda ver. Esto es una cosa inhumana. Vea, William, si uno... Yo veo a esos rellones como durmiendo como unos murciélagos. Si la gente entra a la cárcel como entramos los de la defensoría, se le salen a uno las lágrimas. Pues claro. La gente no... ¿Pero qué se hace para eso, doctor? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué solución hay para eso? Es una solución que tiene que dar el gobierno, pero en mi concepto particular debemos dejar el tema popular punitivo. A todo hay que darle cárcel, a todo hay que darle un tema intramural. Y lo otro es que necesitamos trabajar más con la juventud. También el gobierno y el Congreso tienen que colocarle más recursos al Ministerio de Justicia para que pueda hacer más cárceles, porque el hacinamiento es absurdo. No hay palabra que uno pueda testimoniar de ver la dureza de una cárcel. De allá salen peor de lo que entraron. Es claro. Peor. Es una... Porque se convierten en unas verdaderas escuelas del crimen. No, es que no tienen ni dónde dormir. En la cárcel de su tierra, Bellavista, los presos, los internos, los privados de la libertad nos contaban que tienen pico y placa. Pico y placa es que... Pico y placa es para dormir. Para dormir. Entonces se paran cogidos de la cabeza y el compañero... Amarrados. Amarrados. Duerme tres horas y luego a las tres horas... Pero ¿cómo es? ¿Ante quién acude uno? Como diría mi profesor Juan Carlos de Guerra, ni yendo uno al mono de la pila ahí en la calle 26. Juan Carlos de Guerra fue ministro. Claro. Y conoció el tema también. Fue ministro, sí señor. Un hombre bueno, extraordinario. Eso es de recursos, de recursos, muchos recursos. Pero cuando estuvo el general Cifuentes de director de los asuntos penitenciarios, la cosa funcionaba. Funcionaba porque no había tantos delitos que daban cárcel intramural. Entonces el exponencial fue sorprendente grave. Yo recuerdo que su profesor de Derecho Constitucional, el doctor Fernando Londoño, le puso énfasis a este tema. Y con el general Cifuentes lograron hacer una tarea enorme. Sí, todos, todos los ministros de, en ese caso era Interior y Justicia y Justicia, han hecho lo que pueda, pero realmente hay que... Pero doctor, ¿por qué se agudizó el tema tanto? ¿Por qué en este momento el hacinamiento... Le voy a dar... El tema de la salud, por ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Uno. ¿Las epidemias? Había un tipo penal. Había un tipo que no era penal, sino que era la inasistencia alimentaria. Cuando el señor no cumple con sus obligaciones. Y ese tema no daba cárcel. Se volvió cárcel. Da cárcel. Da un tema intramural. Y eso, no sé cuántos pueden, no tengo la estadística, pero pueden haber 3 mil, 4 mil padres de familia que no pagan alimentos y están en la cárcel. No puede ser. Claro. Y yo no soy experto penalista, ni quiero parecerlo, pero me acuerdo de ese tema de la inasistencia alimentaria porque es un absurdo. Es que usted ahora me hablaba de Bellavista. ¿Por qué le llamó tanto la atención Bellavista? Porque fuimos a visitar 3 cárceles. La cárcel de Aguajira, la cárcel de Córdoba, la cárcel de Montería y Bellavista. Y entramos por Bellavista y yo realmente no quisiera volver a Bellavista, sino el día... Voy a volver, pero no quisiera volver porque uno lo único que puede hacer como defensor son unos pañitos húmedos. Claro que gracias a la idea nuestra se fueron 1.800 ciudadanos para otras cárceles para que pudieran vivir mucho mejor de lo que estaban viviendo en Bellavista. Como la visita del defensor sirve para bajar las tensiones, sirve para que se respeten los derechos humanos, sirve... ¿Cuáles son las quejas que más le ponen a usted cuando va a una cárcel? Primero, el tema de hacinamiento. El tema de que la salud no funcionó. ¿Terrible? No funcionó. Y no funciona. Allá han estado trabajando el Ministerio de Justicia y la fiduciaria, la previsora, en montar un esquema de salud. Ojalá lo logren. Vamos a trabajar este semestre visitando lo que han hecho para ver si se cumple. Pero pues con un médico y un odontólogo en una cárcel como Bellavista no creo que funcione. Es imposible. Es imposible, pero hay que ponerle fe al país, hay que ponerle fe a todos los temas y no nos podemos desanimar porque este país necesita empujarlo y no echarlo para atrás. Pero es que uno de fe no vive, doctor. Usted es el temenor del pueblo. A usted le toca la carga más berraca que hizo todas las preocupaciones de todo el mundo. Y usted no tiene armas suficientes para poderle ayudar a la gente. Pero nos movemos. Pues si uno se mueve, pues claro que usted se mueve. Nos movemos, sí. Y yo lo veo visitando. Por ejemplo, lo veo en Cúcuta, desesperado con el tema con Venezuela. Sí, imagínese que hace siete semanas... Toda la gente que se ha venido. A ver. Está en estado de legalidad la gran mayoría de ellos. ¿Cuántos son, más o menos? La Cancillería habló de más... que habían entrado 470 mil desde que creó la Cancillería una tarjeta provisional y que de eso se le han quedado más o menos 140 mil personas. Si usted se para en el puente Simón Bolívar, usted va a pasar 50 mil personas que van y vuelven. Y en Colombia se nos quedan entre 5 mil y 7 mil personas. Eso es una cantidad de gente. Y resulta que el Estado, el gobierno, hace ingentes esfuerzos, pero si no tenemos para atender a los propios, ¿cómo vamos a atender a los venezolanos? Pero lo único cierto es que tenemos que atender a los venezolanos. ¿Por qué? Claro. Porque ellos siempre nos atendieron a nosotros con platos y platos. Porque aquí antes la gente se iba para Venezuela, ¿cierto? Porque ese era un país rico. Claro. Cuidado con el pelito, ¿no? No, tranquilo. A mí me gusta el pelito, no me lo voy a cortar mucho. No, 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 tranquilo. A mí me gustan los bucles. Sí. Sí, me gustan los... Como a Fajardo. Eso ya le metimos política. No, pero no, política no, no. Como a Fajardo, que le gustan los bucles. Sí, a mí me gusta el pelito largo. Y de vez en cuando me he hecho una peluqueadita, pero entonces, bajito, por favor, no. ¿Y cuál es el peluquero suyo? ¿El oficial? El peluquero mío no tengo oficial. Ahí cualquiera me peluquea. Ah, sí. ¿Lo peluquea la señora? De vez en cuando. Ah, claro. De vez en cuando. Es la única que me puede peluquear, imagínese. Exacto. Dios mío. Pero mire, volviendo a Venezuela, tenemos que trabajar mucho. Yo estuve hace 15 días con el alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, con un hermano del presidente de Jordania, el rey Husein, que se llamaba Al Husein. Y fui entre muchas cosas a decirle, Colombia va a recibir a los venezolanos, pero económicamente no veo que el país tenga. Le hago el llamado a usted para que pongamos a Venezuela como el siguiente problema humanitario que vamos a tener. También fui a la CISR, fui a ANUR a hacer ese mismo llamado porque yo creo que en cualquier momento, ayer liberaron a Leopoldo López. ¿Cómo sería el desespero del presidente Maduro que lo liberó? ¿Cómo sería el buen trabajo que hizo el presidente Zapatero que logró que lo liberaron? Pero Leopoldo López me imagino que seguirá trabajando más fuerte desde su casa, con mayor tranquilidad. Y el tema después de la constituyente que quieren hacer allá o la asamblea constituyente, se va a poner mucho más difícil. Se va a complicar, ¿cierto? Mucho, mucho porque ese país está fracturado. Y Maduro no es Chávez. ¿Qué vamos a hacer con el problema del agua en Colombia? Imagínense que una de las consecuencias del acuerdo de paz, yo estaba yendo al Guaviare, a las zonas inhóspitas. Y resulta que las FARC usan un verbo rector que decía, ellos controlaban la deforestación. Controlaban, verbo rector controlar. Entonces dejaban que los campesinos sacaran 20 palos. Ahora no hay quien controle. Entonces, el IDAM tiene un software que le permite ver día a día cuánta es la deforestación en Colombia. Y después de que las FARC están en las zonas veredales, la deforestación... ¿En las zonas de tolerancia? En las zonas veredales. Tolerancia la llama usted. Son las veredales transitorias de normalización. Y ahí toman tragua y bailan y ahí hacen lo que les da la gana también. Pero, ¿y qué más podemos hacer si es que estamos ya en proceso de paz, no en proceso de guerra? Yo prefiero la paz a la guerra, pero... Yo no estoy diciendo que yo prefiero la guerra. No, yo sí prefiero la paz que la guerra. Y yo no prefiero la guerra. Muy bien. Nadie en Colombia puede tener ese absurdo de querer la guerra. Es que usted me la manda a doblar a mí. Porque de pronto en el subconsciente suyo está lo otro. No, 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 yo sé que usted es un demócrata y que todos queremos vivir como más tranquilos de lo que hemos vivido hasta ahora. Y más los que vamos a los territorios. ¿Y ya devolvieron los niños que tienen secuestrados? Tengo en mi... A ver, que han devuelto 93 niños. Debo haber más. Le hemos dicho, como le hemos dicho al ELN, hagan un gesto. Y se los dije a los, a los, ¿cómo se llama? Los predispotenciarios de paz. Dos personas que les dieron autorización para salir. Y les dije, mire, el ELN tiene que hacer dos cosas. Uno, cesar el secuestro, cesar la extorsión. Y hagan un gesto humanitario. Devuelvan a todos los niños. Que eso el país lo vería muy bien. Pero hasta ahora no hemos recibido nada del ELN. Sino más sin sabores. ¿Y cuántos niños cree usted que haya, que tenga reclutados o secuestrados, mejor dicho, el ELN? No sé. ¿Los elenos? No sé, pero es que no va a haber ni un niño secuestrado. Porque los niños deben estar en las escuelas jugando fútbol, jugando rayuela, jugando, o lo que juegan ahora los niños, que son esos aparaticos del tiqui-tiqui o viendo televisión. Bueno, ese es un mal muy grave para la sociedad colombiana y por eso tenemos que seguir, como digo yo, empujando a la paz. Así sea la paz tenga sus complicaciones, porque los niños los necesitamos es estudiando. Mire el dato de la Universidad Nacional de la caracterización de los 10 mil ciudadanos. Hay un dato que me dejó sorprendido. El 93% de los 10 mil ciudadanos que están en las zonas veredales saben leer y escribir. Ahí tenemos ciudadanía para construir democracia, para ser líderes. Hay una opción muy grande para esas gentes. Y el otro 7% tendremos que trabajar para enseñarles a leer y escribir. Pero el 93%, después de haber estado en la guerra, después de haber estado en los campos, es bien importante. Y doctor, usted tiene mucha sensibilidad social y humana. Los niños que se mueren de hambre en la Guajira, ¿qué? ¿Y de sed? Ese es un tema... Hablemoslo. Claro que hablemos. Pues coincidencialmente con usted, que con esta avenida, estamos planeando ir en agosto a la Guajira. ¿En un mes, pues? Sí, señor. Sí, en menos de un mes. ¿Y qué van a hacer allá? Vamos a dar las cifras y las cifras no son muy halagadoras. El gobierno invierte muchos recursos, como todos los gobiernos. Allí hay un tema cultural y étnico que yo creo que los gobiernos no lo han entendido. En el sentido que la dieta de un niño antioqueño no es la misma de la dieta de un caucano. Y la dieta del niño guayú no puede ser igual. Entonces, ahí creo que hemos tenido algunos inconvenientes y algunos yerros. Y habrá que mirar cómo estamos. Pero no se pueden morir los niños por desnutrición. Es una tristeza absoluta. Los niños los están explotando en los socavones. Los ponen a trabajar en las minas a los niños. Sí, pero no en esas zonas, más bien en la zona... No, 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 en otros sitios. Sí, en Cundinamarca, Boyacá. Hablo de Boyacá. Hablo de Cundinamarca. Boyacá, tal vez, algo en la Antioquia. Eso es, uno ve como la esclavitud, como un reflejo de la esclavitud de unos niños ahí. Esto es muy duro, doctor. A los niños hay que darles escuela y no hay que darles trabajo. Yo le cuento, en esta peluquería uno le cuenta muchas cosas. Cuente a ver. Y con usted es tan bueno hablar porque usted es un hombre desabrochado. Usted dice las cosas como son. Usted no tiene plan B. Usted no me contesta con doble sentido. No, soy repentista. Usted me dice las cosas que dicen, la persona que dice la verdad. Exactamente. Y eso me gusta. Usted es un payanés honesto y hijo de una familia respetabilísima. Y hace honor a su familia usted. Muchas gracias. De verdad. En eso nos levantamos todos los días. Y qué bueno que una persona como usted le esté contando al país todas estas cosas que a uno le duelen tanto. Sí. Hay mucho problema, pero cuando usted va a las regiones. Sí. Hay gente muy buena. Hay gente muy trabajadora. Hay gente muy camelladora. El campesino y el indígena no tiene por qué venirse para los cinturones de Colombia. Tenemos que tratar que en estos procesos que se vienen de nueva reforma agraria, podamos lograr contener que los campesinos se vengan para acá. Y que no vayan esas migraciones de vez en cuando de los emberachamís, que uno los ve por aquí, aquí en Bogotá. Sí. Eso no debemos permitirlo. Porque en el campo es donde está el futuro, ¿no? Y el gran examen para el proceso de paz va a ser el campo. Los niños indígenas, que a ustedes les toca allá en su tierra verlos. Claro, claro. ¿Cómo es el tratamiento con ellos? No, las comunidades indígenas, afortunadamente, y en especial las de mi tierra, las del Cauca, son muy organizadas y ellos se han gastado algunos recursos, por no decir bastantes recursos, educando a los niños. Y ahí tenemos figuras como los Piñacue, que se educaron. El ex senador Jesús Piñacue, no sé si usted se acuerda, está terminando derecho ahora. Ellos no han parado de educarse y con mayor razón no van a parar de educar a sus hijos. Y es bonito eso. Tienen hasta un pintor por allá en el Putumayo. Claro, el apellido no lo se pronuncia. ¿Hacamanoy? ¿Hacamanoy? Muy bonito. También. Muy bonito. Y le va muy bien, ¿no? Sí, excelente. Y tiene un hermano que también pinta. Que yo estuve en una exposición. ¿Usted dónde estudió? Yo estudié en Popayán, en el Colegio Champañá, el de los Maristas. Que queda aquí uno parecido, que queda aquí como cuatro cuadras. Sí, señor. Y estudié aquí en Bogotá, en el Liceo de Cervantes. Y en Bogotá estuve derecho en la Javeriana. Ah, qué bien. Sí, aquí al lado. No me he salido aquí de esta zona. Todo cerquita por aquí. Todo cerquita, gracias a Dios. Y esas son las cosas que a uno le llaman la atención porque este es un hombre joven. Ya no tanto. De chapa adelante. Ya no tanto. Las pategallinas demuestran lo contrario. No. Porque el otro mes cumplo 55. Ya está en el quinto piso. Ya estoy en el quinto piso y con mil y pico semanas. ¿Cómo se llama? Mil y pico semanas. Como mil cuatrocientas, mil quinta semanas. ¿Cotizadas? Cotizadas porque yo empecé a trabajar en 1981. Ah, o sea que usted le dieron triciclos con placas oficiales o qué. Y me la dio Guillermo Alberto González. Yo era mensajero de la Caja Agraria en 1981. No me digas. Auxiliar de archivo y correspondencia. Trabajaba de... Estudiaba de siete a una. Sí. Y de dos a diez trabajaba allá en el centro. Que ha reductado aquí en el 43. Y veo que usted tiene un buen equipo allá en su oficina. Organizado, serio. No es fácil. No es fácil encontrar. Pero juntamos muchas inteligencias para armar ese equipo. Buscamos a los mejores. Y que no hubiera que explicarles nada, sino que el que llegó desplazado supiera. ¿Al defensor quién lo defiende? Mi señora. Nadie más. ¿Su señora qué hace? Mi señora trabaja, gracias a Dios, porque dos cajitas en la casa sirven más que una. Qué bien. Y es la única que me defiende. Aquí uno está solo, como dice uno. Cuando uno se equivoca, va solo a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría. De modo que hay que estar trabajando muy... ¿Usted cómo está viendo la crisis de la justicia en Colombia? Desde la defensoría del pueblo. El grave problema que tenemos, yo estoy de acuerdo con el doctor Néstor Humberto. El sistema penal acusatorio hizo aguas. Este país no estaba preparado. Nosotros no somos Norteamérica. Y vuelvo y repito, sin ser yo un experto en derecho penal. ¿Cundinamarca no es Dinamarca ni nada? No, no. Y creo que no nos funcionó. No nos funcionó. Entonces, habrá que seguir trabajando porque sin justicia no habrá paz, ¿no? Sin justicia no hay paz. No hay paz. No hay paz. No, porque la gente no va a quedarse tranquila. ¿Y usted cree que aquí en Colombia hay justicia? Hay poquita, pero hay justicia. ¿Entonces hay poquita paz? Pero la estamos construyendo para que sea bastante. Pero necesitamos la justicia. Necesitamos la justicia. Y vuelvo y repito, ese es un tema también de recursos. De recursos. De recursos, de recursos. Pero el mejor es el recurso humano. Sí, pero pues hay que darle de trabajo. Que tenemos mucho abogado bueno y no lo podemos contratar. Tenemos muchos profesionales que necesitamos engancharlos al torrente económico y no hemos podido. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo y empujar la justicia también. ¿Cuántos empleados tiene la dimensuridad del puesto? Del pueblo. Del pueblo tiene 1.850 empleados. En todo el país. Para 36 sedes. Eso puede ser mucho. Pero le doy un dato para que se aterre. Y después le averiguo la de personería de Medellín. La personería de Bogotá tiene 1.600 empleados solamente para Bogotá. Nosotros estamos pidiendo más recursos para estar en más zonas de Colombia. Por ejemplo, en Buenaventura, en Tumaco. Que necesitamos... ¿Qué vamos a hacer con Buenaventura, por Dios, donde el pique se ha impuesto? No, allá lo que ocurrió es que hubo un acuerdo entre los bandidos. ¿Cómo? Y si usted ve, allá se bajó la tasa de homicidios. Porque allá lo que hay es un acuerdo de bandidos. Y usted no se me pasa de aquí, yo no me paso de allá. Entonces, esporádicamente estamos... Entonces, ¿dónde está el estado, mi doctor? Se lo hemos dicho, se lo hemos dicho. Y se lo seguiremos diciendo. Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. No, y se lo hemos dicho en los informes del viejo. ¿Cómo dice el disco? No, el viejo, el disco viejo, 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 ¿no? Sí, pero tiene mucho sentido. Pero por supuesto. Se lo hemos dicho, mucho. Y hay que trabajar porque cuando usted va a Buenaventura, usted no se imagina la pobreza de la gente. Terrible. Terrible. Y qué vamos a ver con Tumaco. Tumaco, hoy por hoy, según el último informe, Tumaco en sembradíos de coca supera a Bolivia. Tiene un poquito. ¿Eso qué es? Mire, nosotros estamos permanentemente en Tumaco. Sí. ¿Y qué hacen ustedes en Tumaco? 21 mil hectáreas sembradas de coca. ¿Qué tal? Y en Bolivia hay 23 mil. Hay que hacer un trabajo social en Tumaco. Sí. Tiene que volcarse el gobierno, el estado y la sociedad civil para darle garantías de alimentación, de trabajo, de salud a estas gentes que están dedicadas. Eso es Tumaco, Costa Pacífica, es Buenaventura, Costa Pacífica. Entonces, ¿qué vamos a ver con el Chocó? Donde los niños también se mueren de hambre. Donde los ríos son contaminados por la minería ilegal. Porque es que aquí hay una serie de situaciones, mi doctor, que yo se las comento a usted, pero yo sé que usted no tiene, su posición es una cosa bastante dura, porque no tiene dientes para... No tenemos dientes, pero tenemos algo que se llama la magistratura moral, que se llama la catadura moral. Cuando el defensor habla, lo está diciendo porque tiene... Además, usted es un hombre lleno de buena fe, que eso sí le veo. Y tengo gente en la defensoría de servidores públicos muy buenos, muy buenos que viven en terreno. Nosotros somos la única entidad del estado que está en terreno y que está con más de 200 personas viendo qué pasa, que es el que nos cuenta por dónde va el mercurio en el río Andágueda, por dónde va la droga que están pasando en mulas, que son los famosos defensores comunitarios que los tenemos a lo largo y ancho del país. Y esa es la herramienta más fuerte que tiene la función. ¿Qué me decía ahora de la tala de bosques? Y esto estaba ahí. Sí, señor. En el Chocó están sacando toda la madera del mundo y se la están llevando, según entiendo, para la China. Las corporaciones, la corporación del Chocó debe hacer un esfuerzo mayor y el gobierno, a través de la policía, la fuerza militar y la policía, tienen que controlar ese tráfico de madera que también nos lo han contado, que está ocurriendo. Mejor dicho, ¿usted ante quién se queja? Porque es que uno se queja ante usted. Y usted es un hombre lleno de buena... Además, lleno de toda la buena voluntad. Yo me quejo ante el gobierno y le abro los ojos al gobierno. El gobierno acata, algunas veces. Otras veces se pone molesto. Sí, claro. Porque a ningún gobierno le gusta que le digan las cosas que tiene que decir el defensor. El gobierno actual, y lo digo con toda honestidad, le gusta oír lo que quiere escuchar y no más. Y usted es una piedra en el zapato, porque yo creo que usted dice cositas serias. Todos los organismos de control tenemos que decir, y nosotros además de ser la entidad de los derechos humanos, son órganos de control y tenemos que hacerle los llamados al gobierno. Y a nadie le gusta que le jalen las orejas. Y no es culpa, es culpa de mucha gente. No quiero esculpar a nadie, pero hay mucho funcionario indolente. Mucho. Qué bien dicho eso. Porque no saben lo que es ir a región, no saben lo que es caminar a este país, no saben lo que es ir por las trochas. Y si cuando uno va por las trochas uno entiende un poquito más. ¿Y usted por qué no escribe un libro contando todas estas cosas que me ha dicho a mí? Cuando salga. Porque aquí hay un testimonio histórico. Usted tiene un gran jefe de prensa, un tipo serio, que le ayuda mucho. Yo me doy cuenta. Sí. Sí. Y que maneja su agenda bien. Usted llega puntual a las vainas. Trato. Tres en punto y llegó a las 2 y 59 minutos. Sí. Y le digo una cosa, estamos como... O el respeto, el respeto es lo más importante. Sí, sí, no, yo creo que las agendas de personas como el defensor son muy... Porque es que esa oficina desafortunadamente se había convertido en la defensoría del puesto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Usted es muy inteligente. Pero usted sabe que sí, ¿cierto? No, no, no. Yo creo que todos... Siguiente pregunta o qué. No, no, todos los defensores que han estado ahí han tratado de acertar. Todos. Por todos. Y no es fácil. Eso... No, ahí hubo un tipo muy bueno. Castro Caicero era excelente. José Fernando. Ahí. Excelente. Y no, mucho. Yo no quiero personalizar mi paisano Eduardo Cifuentes. Él fue uno de los primeros que hubo. Creo, sí. ¿Por qué salió, por qué, por qué resultó la figura del defensor del puesto? Perdón, del pueblo. El defensor del pueblo nace como una necesidad en 1991. ¿Como una necesidad para qué? Para la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos. Derechos humanos. Y en el 91 se creó la fiscalía. Se creó la defensoría. Se creó una cantidad, una serie de entidades muy importantes. Usted no sabe lo orgulloso que me siento de poderlo tener aquí a usted. No, señor. Para mí es un honor estar aquí. Si aquí han desfilado más de un personaje. Y yo todavía no me lo creo que soy personaje, pero pues yo vine a la cita. Usted no necesita, usted lo es. Muchas gracias, sí, señor. Usted es una persona que dignifica el cargo. Muchas gracias. Porque usted le contó al país la verdad sobre la pobredumbre moral que hay en Colombia, sobre la desnutrición de los niños, sobre la falta de educación, sobre la falta de gobierno que hay en Colombia. Ya, para que hablemos claro. Yo gobierno también lo he dicho, eso sí. Esa es la manera de decir, no, usted me la volteó. No, 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 no. Es que yo lo interpreto porque usted es un hombre bueno. No, no. Usted no está amarrado a nadie. Usted no es, bueno, usted es cuota política de quién, entonces, pues. Yo soy cuota de ciento cincuenta y pico parlamentarios que votaron por mí. ¿Sí? Sí, de todas las tendencias. ¿De todas? Todas, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, Centro Democrático. ¿Sabe de quién es cuota usted? ¿De quién? De usted mismo. Sí, yo he trabajado mucho. Porque usted trabaja. Usted es bueno. Pero yo no soy ingrato tampoco. Y eso habla bien de usted. Muy bien, eso sí. Salúdeme a los ingratos que aquí hay muchos judas. Bastantes, y pedros bastantes. Y pedros bastantes. ¡Ave María! Me acabo de enterar. Sí, me acabo de enterar. Siguiente pregunta. ¡Siguiente pregunta! Me acabo de enterar, ¿cierto? Esa es la vida. Esto se acabó, ¿no? Se acabó. Está pesado esto. Ya está pesado. Doctor, qué alegría. De verdad. Señor, muchas gracias. Como un micro, William. Saluda a su señora. Allá la tengo en este momento porque, en la clínica, porque un perrito mordió a mi hijo, entonces... Pero, ¿usted? ¿Usted es el defensor del pueblo? ¿Tiene que defender a su hijo? Allá está en la clínica que lo vamos a dar esta noche. ¿Y en qué clínica? En el antiguo country. Pero, ¿sí lo atendieron? Sí, claro. Porque aquí le hacen a un espacio de la muerte. Sin lugar a dudas. A Digo, ¿no le pusieron mucho problema para atenderlo en el hospital? Imagínese que el sábado en la mesa le tocó esperarse como dos horas y media para que lo atendieran. Porque yo vi al ministro de salud una vez, llegando a Río Negro desesperado. ¡Yo soy el ministro de salud! Vengo con mi papá que tiene un preinfarto. ¡Atiéndame! Y yo decía, ¿esto qué es? ¿El doctor Alejandro? Alejandro. ¿Alejandro qué es él? Alejandro Gaviria. Ahora estamos hablando mucho con él porque le dio el mismo cáncer que me dio a mí. ¿Sí? Sí. ¿Qué cáncer le dio a usted? Un linfomano Hodgkin. ¡Uy Dios! ¿Y usted cómo le salió, le sacó? Mi Dios, mi Dios. ¿Y usted qué es de esos payaneses que le tocó en la Semana Santa? Eso, mi Dios lo saca uno. Mi Dios lo saca uno. Y si me hubiera tenido que quedar ahí, pues me quedo. Uno no tiene esto guardado. Usted lo necesitábamos para que le contara el país todas las cosas que me ha contado hoy aquí. Usted sabe que uno no tiene esto comprado. De modo que mañana puede ser que esté en los obituarios. Pero no importa, yo cumplí. Eso yo no le tengo miedo a la muerte. No, no estoy diciéndole eso, mi hijo. A usted no le van a pedir todos los bajos. Yo tampoco. Ojalá que el cheque me lo siga extendiendo, mi Dios. Pero muchas gracias. Oye, muy querido. El doctor... Defensor de todas las causas y de las causas imposibles es usted. Dios quiera. Vamos a ver si... Doctor Negred Mosquera. Muchas gracias. Carlos. Carlos. Alfonso. Carlos Alonso. Sí, señor. Ah, tiene nombre hasta... Compuesto. Es un hidalgo, es un hidalgo. Usted es un hidalgo, mejor dicho. Eso no le queda mucho, muy bueno a mucha gente, pero... Sí, pero usted es un hidalgo. ¿Usted congelaba mucho con Mascachochas o con quién? Eh, claro. ¿Sí? Imagínese. De con un hermano. ¿Ah? Con don Joaquín. ¿Don Joaquín? Sí, con don Joaquín. No, ese es de otra ramita, pero vamos los mismos. Qué bueno. No, no, ese es de otra ramita, pero vamos los mismos.